Este fin de semana tengo un baile, pero yo no sé bailar y no tengo una mamá danzarina como la tuya que me pueda enseñar. ¿Le puedo pedir a mi mami que te ayude? Eso sería estupendo, pero creo que a tu mamá no le caigo muy bien. Es verdad, te odia. A menos que... ¿Qué? Que tú le digas para bailar en la azotea y yo me escondo y así puedo aprender sus pasos de baile. A mi mamá no le gusta que le mienta. Te compro un juguete. Picho. ¿Aló? Junior aceptó. En cualquier momento suben a la azotea. ¡Perfecto! Señor Ruggi, dado su interés por conocer el Perú, le comento que a estas horas nuestros vecinos practican danza típica en la azotea. Tal vez desea ir a verlos. Va bene. Ritmos del mundo, pero tú misma no me dijo nada. No te preocupes, mam. Podemos bailar una canción de cualquier género. Ay, corazón de mi vida. Pero si tú me hubieras avisado con tiempo, yo hubiera preparado una coreografía, un vestuario. Pero ¿ahora qué ritmo voy a bailar? El que te guste más, mami. Bueno, criatura. Siéntate ahí y contempla a mami. Voy a poner música. Listo. ¿Y qué le parece la danza de mi país? Me piace, me piace molto. ¿Y la bailarina? Ahí ya la conozco. Me la crucé en el parque. Para ir a la montaña. A nosotros cuando algo nos gusta, nos gusta aplaudir a rabiar. Ah, y también mandar besos volados. ¿Besos? Sí. Besos volados. Ya vengo, ¿ah? Madame, tiene que ver esto. Ay, no me asustes, Peter. A todos los invito, porque el mundo es chico, se pone bueno, se pone caliente. Lo que temíamos se hizo realidad. Muy contagioso el ritmo. Dan ganas de bailare. Gracias, signorina. Todavía me falta un ciclito más y ya en julio estaría terminando mi carrera. Ay, qué rápido, se ha pasado. Sí. De ahí podría seguir mis estudios en la universidad para ser licenciada, pero eso ya es un poquito más carito. Tú tranquila, que lo de la platita lo vemos luego. Lo importante es que termines la universidad, mi Yuli. Tú y Jimmy son los únicos que van a ir a la universidad en esta familia. Yo estoy muy orgullosa de ustedes. Ay, gracias, tía. ¿Quién es? Es Benjamín. Ah, contéstale. Hola. ¿Bien, y tú? Lo vio, madame. ¿Con qué entusiasmo aplaudí a Teresa? No solo se parecen físicamente. También comparten los gustos vernaculares. Bueno, dicen que por los opuestos se atraen. Yo solo quiero evitarle un nuevo sufrimiento. No se ilusione con él. No estoy ilusionada, Peter. Solo es mi amigo. Un amigo que conoció hace poco. ¿Qué sabe realmente de él? Muchas gracias, Peter. A partir de ahora seré más cautelosa. Me quedo más tranquilo. Con permiso, madame. Que el cielo me jure. ¿Y esa carita? Me acaba de invitar a salir. Ah, ¿y qué le dijiste? Le dije que sí. Ay, me parece que es un buen chico y tú estás en toda la edad de ilusionarte. No estoy ilusionada, pero le quiero dar la oportunidad. Lo he estado pensando bastantito y creo que si no le abro la puerta y le doy la oportunidad de conocer a más personas, nunca lo voy a superar. De acuerdo, Yuli. Pero con calma y sin forzar nada. Ya recuerda lo que pasó con Happy. Benjamin es diferente a Happy, tía. Con él sí la paso bien bonito. ¿Y cuándo es el gran día? Ahora. Va a venir a recogerme. Más bien, voy a ir a alistarme. Claro, claro, claro. Charo, no sabes lo que ha pasado. Ay, qué buen café tienen en el Perú. Es maravilloso. Me alegra que te guste. Sí. Oye, estuve vindo a tu vecina a bailar. Lo hace maravillosamente bien. No, ¿te gustó? ¿Sabes cómo se llama ese baile? No, ¿cómo se llama ese baile? El baile de la jugadora. Es que, Charo, es que yo estaba bailando así y de repente... ¡Oh! Descubrí que alguien me comía con la mirada. Era el mariano. Que diga, el italiano de doña Francesca. Me aplaudía mientras bailaba. ¿Pero mientras jugabas con Junior? Sí, yo creo que le gustó. Tere. ¿Qué? Me parece una conclusión un tanto apresurada. Char, Charo, ¿tú me has visto? Mírame, reconoceme, Charo. Estoy en la flor de mi juventud. ¿Qué te pasa? Terecita, te veo todos los días. Entonces, ¿por qué dudas? Eso no es entelada de juicio. Yo atraigo miradas a mi andar. Pero yo creo que ese hombre me va a pretender, Charo. Yo no quiero problemas con doña Francesca. Y menos con mi volcán de chocolate, chica. ¿Pero es que te miraba así como mañoso? No, me miraba como quien contempla una obra de arte. Pero yo ya sé lo que se viene, Charo. Ese hombre me va a pedir salir juntos. Luego me va a decir que me va a querer mandar serenata. Y luego, el matrimonio, Charo. No, no, en ese caso, lo mejor va a ser que ni te cruces con él. Oye, Charo, tú eres muy sabia. Yo voy a seguir tu consejo. Ay, Marín. Hay una cosita que me está inquietando. Ay, Charo, ¿qué ha pasado? Es que Julie va a salir con ese muchachito. Benjamín. ¿Bailes de la jugadora? No, no capisco. En realidad, no sé cómo se llama esa danza. Me encantó porque la baila muy bien. ¿Sabes qué me han dado cara a ir al teatro o a la ópera? No sé qué espectáculo habrá en temporada, pero... ¿Por qué no le preguntas a la vecina? Ya debe saber. No, no. A ver si me ve desvuelto y se desmaya. Luigi, tú eres un hombre libre, pero no te recomiendo ser amistad con esa gente del freno. ¿Por qué? Permínte. Veré si encuentro algún espectáculo, tal vez en el Teatro Nacional. Perfecto, carísima. Muchas gracias. Qué malo educado. Yo debería estar dejándote en tu casa, no tú a mí. No, 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 no. Yo te saqué de tu casa y yo te regreso. Además, tú eres un chico de su casa. ¿A qué no? Ajá. Además, soy durísimo para el yoga y muy feo para dibujar. Bueno, pero... ¿Qué tal combinación? ¿Te relajaste o no? Sí, bastante. Gracias por sacarme de mi casa. Yo creo que me hubiera vuelto loco solo. Cuando quieras. Más bien, te voy a dejar tu dibujo para que cuando te sientas triste lo mires y... te rías. Ah, ah. De todas maneras. En serio, gracias por salvarme la tarde. No. Un favor, Dolores. ¿Tú crees que... Por favor, no le digas a mi prima Yuli que vi a Alicia besándose con Remo, ¿sí? Sí, sí, está bien. No se lo voy a contar. No te preocupes. Ya. Muchas gracias. Bueno. Chao. 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 Havernos conocido ahora no es casualidad. Parece que nos vimos antes solte de bisoña. Acércate sin miedo, ven Me gusta tu forma de ser Quiero saber si tú quieres bailar Toda la noche Ven, ven, ven Ven que ahora vamos a pasarla bien No olvídate de todo el tiempo Ay, 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 primita ¿Dónde va tan arreglada? Voy a salir con Benjamín ¿Ah, sí? Yo vengo a estar con Dolores ¿Mi amiga Dolores? Sí Sí, fuimos a comer al chifa Y después pasamos un rato Es bien chévere tu amiga Total, primo ¿No que no lo iba a solucionar? Prima, la verdad es que Ya fue todo con Alesia Ella nunca fue para mí Y no sé A lo mejor Con Dolores sí sea ¿No? ¿Quién sabe? Alicia y Cristóbal Nunca fueron para nosotros, prima No puedo vivir sin ti En la realidad ¿Sí? Quiero Ya no estás aquí Y aprendí que enamorarse no es tan fácil Y aprendí que ya no puedo estar sin ti Te quiero y no puedo olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!